En un operativo de seguridad en el barrio La Platanera, las autoridades capturaron a un hombre de 28 años por posesión de sustancias alucinógenas. La captura se realizó en la carrera 2 con calle 1, donde el sujeto fue sorprendido con 28 gramos de basujo. Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía Uri de Cartago para continuar con el proceso judicial correspondiente. En un operativo de control y seguridad realizado en el barrio José María Cabal, específicamente en la carrera 13 con calle 8, las autoridades lograron la incautación de un arma de fuego tipo pistola traumática, marca Córdoba estándar y calibre 9 milímetros. El arma fue dejada a disposición del comando del Departamento de Policía del Valle para su respectiva investigación y control. Este operativo hace parte de los esfuerzos de la Policía del Valle para reducir los riesgos asociados al porte y uso de armas en la región, fortaleciendo la seguridad en las comunidades del Valle del Cauca. Con esta incautación, la Policía del Valle reitera su llamado a la ciudadanía para colaborar denunciando cualquier situación sospechosa y contribuyendo a crear un entorno más seguro para los habitantes del departamento. En un operativo de seguridad realizado en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, la Policía capturó a dos hombres de 34 y 39 años en el barrio Peñaranda, quienes tenían en su posesión sustancias alucinógenas. La captura se efectuó en la carrera 28A con calle 10C, donde se les incautaron 20 gramos de base de coca y un teléfono celular. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía URI de Tuluá para el avance de la investigación. En el municipio de Tuluá, un hombre de 45 años fue capturado en el barrio Osa Agrín por violencia intrafamiliar tras agredir física y verbalmente a su expareja, una mujer de 37 años. El incidente ocurrió en la carrera primera con calle 26, donde el sujeto fue detenido por las autoridades y dejado a disposición de la Fiscalía URI de Tuluá para el proceso judicial correspondiente.